Desde el Talud 21 de mayo se realizó la entrega del sello de registro por parte del Servicio Nacional de Turismo a operadores turísticos. La entrega busca garantizar la calidad de los servicios entregados, como también reconocer a las empresas turísticas registradas y formalizadas de la zona. Las y los beneficiados con este sello corresponden a operadores de las comunas de Santo Domingo, San Antonio y Cartagena. La entrega del sello incluyó el logotipo oficial, el correspondiente número de registro del prestador y un código QR para que los viajeros puedan escanearlo y verificar la información del servicio. Fue la directora regional de Cernatur, Pamela Venegas, quien entregó más detalles del sello entregado. Es muy importante destacar a todos los servicios que están formalizados a través de este sello y lo que queremos es dar una señal a la ciudadanía para que busque este sello, el sello R de registro. Ellos podrán encontrar en servicios turísticos.cernatur.cl todos los servicios que están registrados a nivel regional y nacional. Los destacamos, ¿por qué? Porque se preocupan por la calidad, se preocupan por la seguridad de las prestaciones. La alcaldesa de San Antonio, Constanza Lizana, comentó que la entrega del sello de registro Cernatur da cuenta del profesionalismo en los servicios turísticos entregados en el territorio, pero también señaló que existe una necesidad de potenciar el turismo como un polo de desarrollo estratégico en la zona. Bueno, dice relación con ir profesionalizando y entregando un sello a distintos operadores turísticos para entregar un servicio de turismo de la mejor calidad, pero por sobre todo también da cuenta de lo prioritario que es para la comuna de San Antonio y hoy día también para todos los alcaldes de la provincia potenciar el turismo como un polo de desarrollo estratégico de esta zona. Por su parte, el alcalde de Santo Domingo, Dino Lotito, informó que tienen un desafío enfocado en poder desarrollar un mayor turismo en la comuna Parque y se debe a que no cuentan con una estructura turística, por lo que este sello llega para beneficiar a las y los rubros turísticos. Nosotros tenemos como desafío el poder desarrollar un turismo en Santo Domingo que a pesar de ser una comuna que es reconocida por una vocación medioambiental, tenemos varios humedales, sin embargo no tenemos una estructura turística y esto va caminando, este sello va caminando en esa línea de que queremos formalizar muchos emprendimientos, muchas ideas que hay, nuestra zona rural por ejemplo también tiene mucho interés, sin embargo hemos tenido algunas trabas por parte del Ceremi Salud que generalmente tienen que ver con la parte sanitaria, la parte de agua potable. Adela Córdoba, presidenta de la Cámara de Comercio de la Comuna de Cartagena y propietaria de Santa María y Fe, manifestó que la entrega de este sello es algo muy bueno para las y los trabajadores y que lo reciben como un regalo al esfuerzo y al sacrificio que han hecho para mejorar sus servicios turísticos. Para nosotros es como un regalo a nuestro esfuerzo, a nuestro sacrificio que hemos tenido, yo tengo 10 años en mi local y bueno, este es un regalo al esfuerzo, al sacrificio que hemos dado constantemente en mejorar nuestro servicio para recibir un turista bueno, poder recibirlo con buenos servicios, así tanto como en el restaurante y en mi residencial, tengo sello de la residencial y yo hoy día recibí el de restaurante, así que estoy muy contenta, muy feliz y esperando que lleguen hartos turistas para poder darle nuestro servicio que tanto sacrificio nos ha costado hoy día para esto y mostrar esto a nuestros clientes que nos visitan todos los años. Para que otros operadores turísticos puedan acceder a este sello, deben registrarse en la página web registro.cernatur.cl, subir los documentos que acrediten su calidad de empresa formalizada, con todos los papeles al día, y así continuar con el proceso que les permitirá ser parte de la plataforma de servicios turísticos oficiales, tanto de la región de Valparaíso como del país.